La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, visitó el lugar donde se reubicarán a 170 familias de las comunidades Real de Limón y la fundición del municipio de Cocula que serán afectadas por la operación de la empresa minera Media Luna establecida en la comunidad de Nuevo Balsas. En una visita guiada por personal de la empresa minera, la titular de Cedesol, Beatriz Mojica, constató en el predio denominado El Potrerito, la construcción de 170 viviendas que albergarán a más de 1.000 personas de las comunidades que tendrán afectación directa por la empresa minera. Acompañada por David Alduenda, gerente general de la minera Media Luna, Mojica Morga conoció el avance de la empresa minera que en el mes de agosto de 2015 empezará con la extracción de minerales, principalmente oro. Informó Jenny González.